Vamos a ver qué está haciendo la municipalidad por promover la lectura y la cultura. Estamos en un convenio con el colegio secundario. Y los sábados, tal es así que el alcalde le está brindando todas las facilidades para que todos los sábados hagan la lectura, los promolibros, ¿no? Promolibro, apunta. También en las casas sacan todos los libros de cuentos para lo que es nivel secundario, iniciar en formar en secundaria. Y a las personas que de repente quieran, no sé, motivados por la lectura, se acercan, piden el libro, le toman el dato, todo, terminan de leer y lo devuelven. Pero referente a la cultura de los molinos, ¿qué está haciendo el distrito para que haya esa concientización? Lo que estamos haciendo es reunirnos, capacitarlos. ¿A quiénes? ¿A los profesores? Sí, a los profesores de autoridad. Yo tuve un proyecto acá a nivel regional. Estábamos en el colegio justo Santa Rosa, creo también, Catalina, Santa Rosa, había varios colegios. Y había la idea de hacer, ellos decían que las autoridades como que no apoyaban mucho lo que era promoción. En ese tiempo lo que queríamos nosotros era precisamente esto que adolecemos, lectura y lo que es razonamiento lógico-matemático. Y promover un poco la excelencia educativa. Claro, lo que nosotros tenemos como municipalidad es que el nivel cultural de los molinos se llegue. Eso. Porque, y justo estamos haciendo una salida de intertécimen con las autoridades, con los directores, para reunirnos. Eso es muy bonito. Pero, ¿qué sucede? Cuando ya seguimos invitando, que viven en ICA, van a sus representantes, y se va perdiendo un poco. La identidad. Después ya no van. Lo que queremos es que sean consecuentes, ser consecuentes, y el fin que nos tracemos es tratar de lograr llegar allí, porque la juventud cada día se está yendo por caminos negativos. Bien. En todo caso, nosotros queremos hacer conocer el distrito a través de un concurso que nos hemos, digamos, fijado. Y como meta, creemos que Los Molinos es un distrito muy emblemático para ICA. Y esperamos contar con su presencia. Le vamos a traer después todos los avances y blogs. Y esperamos que en otra oportunidad nos pueda recibir alcalde. No, no te preocupes. Ha sido un gusto conocerlo. No, no te preocupes.